¡Suscríbete al canal! Que bueno, de eso ya sabremos más adelante Cuando ya tengamos La skin de Harley Quinn Que también la vamos a sortear, ¿vale? Antes de que salga en la tienda Y a lo mejor sorteamos Las cositas de Batman que vayan saliendo Pero bueno, eso ya se hablará más adelante Primero de todo, tenemos que llegar a los 300 seguidores De momento, el sorteo que está activo Es el del pase de batalla De esta temporada nueva Que si hay gente que no lo tiene todavía Y por eso os hago este sorteo, ¿vale, chavales? Que espero que os guste, que participe mucha gente Los requisitos están en la descripción del vídeo Déjate un pedazo de like Suscríbete al canal para más vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós, chao, chao Con un beso entre mis hombros Si mirases en mi corazón Solo verías escombros ¿Dónde están papá y mamá? ¿Dónde están mis amigos? Si la arena de Surima siempre fue mi único abrigo Tanto tiempo solo ha podido hacerme llamé Ser un ser tan indefente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!